Que todo nos vaya bien. ¿Ah? Gracias. Vamos, Ebas, ¿no? ¡Encastado, mijo! Vamos a disfrutar, mijo, disfrutar. Tranquilito. Pilas donde quiero. Aguantaste un poquito la oficina y si avanzas a meterle más, ¿no? Vamos de ahí. Vamos de ahí. Con 51 es, ¿no? Simón. Hum. ¿Dónde está el pilas, no? Ya vamos cerca. Diez. Diez, cinco, cuatro, tres, dos, uno, nos fuimos, izquierda, seis, angosto, izquierda, seis, angosto, más cien, fondo derecha, dos, fondo derecha, dos, sale con ciego, derecha, dos, sale con ciego, dos, sale con ciego, más doscientos. Pasa ciego, ahí lo tienes, pasa ciego, izquierda tres, a derecha tres, izquierda tres, a derecha tres, derecha tres, a izquierda seis, izquierda seis, izquierda seis, doscientos más, fondo, fondo, derecha cinco, derecha cinco, más cien. Izquierda seis, larga, más cien, izquierda seis, larga, seis, larga, más ciento cincuenta. En la casa de bloque, ciego izquierda 6 Ciego izquierda 6 en la casa de bloque, ciego izquierda 6 Ciego izquierda 6 más 200 Más 200, casa blanca, ciego recto con salto Ciego recto con salto más 200 Este ciego recto con salto más 200 Ojo derecha 6 Ojo derecha 6, seguido de ciego recto salto al final en la iglesia Ciego recto salto al final más 50 Ciego recto más 150 Ciego recto más 150 Ciego recto salen descenso Ciego recto salen descenso aquí más 50 Precaución zanja por derecha Precaución zanja por derecha Vamos 150 más Derecha 6 se cierra más 20 Ciego izquierda 6 Ciego izquierda 6 más 50 Casa blanca Ojo izquierda 2 Precaución Ojo izquierda 2 Precaución 100 más fondo Derecha 2 Fondo derecha 2 A izquierda 4 Derecha 2 A izquierda 4 Más 100 Más 100 Fondo ojo derecha 4 Precaución Fondo ojo derecha 4 Precaución Más 50 Izquierda 4 Izquierda 4 más 20 Izquierda 4 aquí más 20 Derecha 5 Agosto Derecha 5 Agosto Más 50 Derecha 5 Izquierda 5 Agosto Derecha 5 A izquierda 5 Agosto Más 50 Izquierda 5 Agosto Más 50 Izquierda 6 Izquierda 6 Derecha 2 En U Derecha 2 En U 150 Vamos al fondo Izquierda 4 Donde está la gente Izquierda 4 Seguido de izquierda 4 Ascenso no cortes Izquierda 4 Ascenso no cortes Más 20 Izquierda 5 Izquierda 5 Aquí más 100 Izquierda 6 Izquierda 6 Izquierda 6 Más 20 Izquierda 5 Izquierda 5 Más 200 Vámonos al tronco Al fondo Al tronco Al fondo Ciego Derecha 5 Ciego Derecha 5 Ciego Derecha 5 Más 500 Te fuiste Todo sobre rieles Nos vamos al bosque Ahí tienes la izquierda 6 Viene izquierda 6 Izquierda 6 Más 150 Izquierda 6 Más 150 Izquierda 4 Izquierda 4 Más 20 Derecha 5 Larga Este es izquierda 4 Más 20 Derecha 5 Larga Derecha 5 Larga Más 150 Fondo Derecha 6 Larga Fondo Derecha 6 Larga Seguido de Ciego Izquierda 5 Ciego Izquierda 5 Este es 6 Larga Sigue Ciego Izquierda 5 Más 20 De izquierda 6 Izquierda 6 Más 50 Ciego Derecha 6 Ciego Derecha 6 Seguido de Ojo Derecha 4 Este es derecha 6 Seguido de Ojo Derecha 4 A izquierda 4 100 Ciego Más 50 Ciego Más 50 Al fondo del árbol Derecha 3 Más 50 Derecha 3 A izquierda 3 Pilas aquí Derecha 3 A izquierda 3 Sales en 200 Perfecto Vamos Bien Bien Estás bien Ciego Recto Ciego Recto Más 200 Ciego Izquierda 6 Más al fondo Donde que cruzó Esa persona Ciego Izquierda 6 Ahí lo tienes Ciego Izquierda 6 Más 50 Ojo Izquierda 4 50 Ojo Izquierda 4 A derecha 2 Cortar Este es izquierda 4 Derecha 2 Cortar Más 20 Derecha 4 Se abre Derecha 4 Se abre Más 50 Izquierda 6 A derecha 6 Izquierda 6 A derecha 6 Más 50 Ciego Izquierda 5 Ciego Izquierda 5 Más 100 Derecha 6 Sale con salto Derecha 6 Sale con salto Más 50 Ciego recto Más 50 Salto Precaución Más al fondo Salto Precaución Aquí Salto Precaución Más 100 Fondo Izquierda 5 Fondo Izquierda 5 A derecha 6 Izquierda 5 A derecha 6 Más 50 Izquierda 6 Con salto Izquierda 6 Con salto Más 50 Derecha 5 Bota Derecha 5 Bota Más 100 Derecha 6 Este 5 Bota Más 100 Derecha 6 Derecha 6 Más 150 Salto Más 150 Salto Más 150 Dejaste 150 En la casa Teja Derecha 6 Derecha 6 En la casa Teja 150 Más Derecha 6 Derecha 6 A pencos A pencos Izquierda 5 Este derecha 6 A pencos Izquierda 5 Izquierda 5 A derecha 6 Este 5 A derecha 6 Derecha 6 Más 100 En el entrero Salto Chapa por derecha Salto Chapa por derecha Más 20 Salto Chapa Sale por derecha 100 100 Más Izquierda 5 Está más 200 Izquierda 6 Izquierda 6 200 Más Otra izquierda 6 Otra izquierda 6 Izquierda 6 En el maíz Izquierda 6 Más 50 Derecha 5 Derecha 5 Más 100 En el eucalipto Derecha 6 Derecha 6 Más 50 Derecha 6 100 Más Izquierda 4 Izquierda 4 A derecha 5 En el arbusto Izquierda 4 A derecha 5 Este es 4 A derecha 5 500 Más Sobre rieles Al fondo En el arbusto Izquierda 3 Izquierda 3 Más 50 Este es izquierda 3 Más 50 Derecha 3 Derecha 3 Más 300 Vamos a la casa de zinc Izquierda 6 Larga Ahí tienes el techo de zinc Izquierda 6 Larga Más 100 Izquierda 6 Larga Más 100 Derecha 6 100 Derecha 6 Más 200 Izquierda 6 Más al fondo Fundo Vamos Más al fondo Izquierda 6 Aquí Izquierda 6 Más 50 Por izquierda Izquierda 6 A derecha 6 Izquierda 6 A derecha 6 Más 200 En los pinos Derecha 6 Derecha 6 En los pinos Más 100 Izquierda 6 Izquierda 6 Más 150 Izquierda 6 Más 20 Izquierda 6 Aquí Más 20 Derecha 5 Derecha 5 Más 100 Fondo Izquierda 4 Abierta Fondo Izquierda 4 Abierta 4 Abierta 50 Más Ciego Recto Más 50 Ciego Recto Más 50 Izquierda 5 Fondo Izquierda 5 Cuando está la gente Te vente Izquierda 5 Izquierda 5 Más 50 Ciego Recto Descenso Ciego Recto Descenso Más 100 Derecha 4 Seguido Derecha 5 Aquí Derecha 4 Este es 4 Seguido Derecha 5 Más 50 Derecha 5 Derecha 5 Más 50 Derecha 5 A ojo Izquierda 3 Aquí tienes Derecha 5 A ojo Izquierda 3 Ojo Izquierda 3 A derecha 5 Perfecto Derecha 5 Más 100 Ciego derecha 5 Bota Ciego derecha 5 Bota Más 100 Al fondo Al árbol Ojo Salto Ojo Salto Izquierda 5 Precaución Ojo Salto Izquierda 5 Precaución Epa 300 Al fondo Izquierda 4 Más 20 Izquierda 4 Más 20 Izquierda 4 Aquí Más 20 Derecha 2 Ascenso Derecha 2 Ascenso Más 20 Izquierda 6 A derecha 6 Es esta ¿no? 100 más al fondo Izquierda 6 Izquierda 6 Más 50 Derecha 6 Derecha 6 Más 100 Izquierda 5 Se cierra 4 Izquierda 5 Se cierra 4 5 Se cierra 4 Más 20 Por izquierda Por izquierda Más 150 Izquierda 5 Ahí la tienes Izquierda 5 Más 150 Por izquierda Derecha 5 Por izquierda aquí Derecha 5 Derecha 5 Más 50 Izquierda 6 Con salto Ahí la tienes Izquierda 6 Con salto Más 100 Al fondo Ojo Izquierda 2 A Docking Ojo Izquierda 2 A Docking Muy bien 800 al fondo ¿Cómo vas? Tranquilo vos Igual Bien concentrado Y todo hasta el final ¿Sí? Dale Al fondo Donde está la gente Ojo Derecha 2 Tierra Ojo Derecha 2 Tierra Derecha 2 Tierra Más 150 Izquierda 4 Aquí no te perdiste Izquierda 4 Fondo izquierda 4 Izquierda 4 Más 50 Ciego más 20 Por allá Ciego más 20 Derecha 5 Ojo Se cierra 3 Derecha 5 Ojo Se cierra 3 Ojo Ojo izquierda 2 Ojo izquierda 2 Por dentro Aquí se cierra 3 Ojo izquierda 2 Por dentro Izquierda 2 Por dentro 4 100 100 Bien Bien Perfecto Abajo derecha 3 Derecha 3 Más 50 derecha 4 Derecha 4 Más 50 Izquierda 6 Izquierda 6 Más 20 Ojo izquierda 2 en U Ojo izquierda 2 en U Izquierda 2 en U Más 20 Ojo derecha 2 en U Sale Ciego izquierda 6 Derecha 2 en U Sale ciego izquierda 6 Más 20 Este ciego izquierda 6 Más 20 derecha 2 Derecha 2 Más 300 Perfecto Derecha 5 larga Derecha 5 larga Aquí derecha 5 larga Más 300 Derecha 5 Derecha 5 Más 50 Izquierda 6 50 Izquierda 6 Que viene 200 más Derecha 6 Derecha 6 Más 200 Casa Teja Izquierda 2 Ahí al fondo Ahí al fondo Casa Teja Izquierda 2 Izquierda 2 Izquierda 2 Miras aquí que está la tierra floja ¿No? 50 más Derecha 3 Sale ciego Sale ciego Más 150 Ciego más 150 Izquierda 6 A derecha 6 Aquí izquierda 6 A derecha 6 Más 100 Derecha 6 Ahí en la casa Derecha 6 Más 100 Derecha 6 A izquierda 6 Derecha 6 A izquierda 6 Aquí derecha 6 Izquierda 6 Más 50 Derecha 5 Izquierda 5 Derecha 5 A izquierda 5 Ojo Fondo derecha 3 Fondo derecha 3 A izquierda 3 Este es derecha 3 A izquierda 3 Más 150 Perfecto mi pana Izquierda 6 Uy esa piedrita Izquierda 6 Más 100 Este es izquierda 6 Más 100 Derecha 5 Seguido de pasa ciego Ojo derecha 3 A izquierda 3 Pasa ciego Ojo derecha 3 A izquierda 3 Este es derecha 3 A izquierda 3 Más 20 Izquierda 5 Larga Izquierda 5 Larga A derecha 5 Larga Se cierra Derecha 5 Larga Se cierra A pasa ciego Este es larga Se cierra A pasa ciego Que se cierra Esa es parte Que se cierra Se cierra